¿Cómo te apasiona el emprendimiento y me apasiona el emprendimiento? Soy Mr. Mejía, soy nicaragüense y me apasiona el emprendimiento. Me gusta mucho ayudar a causas sociales y actualmente estoy apoyando el tema de emprendimiento a nivel centroamericano. A través de mi plataforma Comunica Tus Ideas. Yo me visualizo la región centroamericana de una manera en donde haya oportunidades para jóvenes. En donde podamos nosotros tener espacios para poder compartir experiencias, para poder también desarrollar nuestros mercados. Yo actualmente soy un nicaragüense que vive en Guatemala y he tenido la oportunidad de hacer este intercambio de cultura, de formación, de poder también destacar los valores que tenemos como centroamericanos. Porque somos una región muy amplia, pero no hace falta planificarnos, unirnos y vernos como un solo bloque. Creo que esas son las grandes barreras que nos toca a nosotros como jóvenes enfrentar para poder sacar adelante nuestra región y vernos a futuro como grandes países que están apoyándose, apoyándose económicamente y también rompiendo esas fronteras. Uno de los grandes problemas que enfrentamos los jóvenes en la región es que existen todavía barreras que nos limitan, por ejemplo, al acceso a una educación de calidad, al acceso a oportunidades, a oportunidades en donde vos podás desarrollarte no solamente profesionalmente, sino personalmente. Yo creo que hace falta ese intercambio de culturas, de realidades, de poder hacer también ese intercambio de conocer lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin lugar a dudas, el tema político, el tema que marca nuestras regiones, las diferentes crisis que tenemos sociales, política, económica, nos limitan mucho a esta juventud, a esta generación, porque nos están quitando la oportunidad de soñar. Y esto creo que es un momento clave de que nosotros podamos ser actores participativos, actores que promuevan esos cambios que nosotros queremos lograr. ¿Qué queremos? Queremos una educación que sea de calidad, una educación que nos permita a nosotros desarrollarnos en Centroamérica para poder llegar lejos y convertirnos en un solo bloque. Mi mensaje para la generación joven del 2020 es que nunca dejen de soñar y que nadie les limite la oportunidad de que ustedes puedan ir creciendo. Hay diferentes barreras, hay obstáculos, pero les voy a decir algo a ustedes que están aquí viéndome, que se puede hacer posible, todo se puede lograr con esfuerzo, con dedicación, con ganas de poder demostrarte a vos mismo que podés salir adelante y ayudar a tu comunidad, ayudar a tu círculo, porque eso nos va a hacer grandes, no solamente como profesionales, sino como personas. Así que mi mensaje es claro, nunca dejen de soñar y siempre comuniquen sus ideas. En mi artículo hago una propuesta muy amplia acerca del emprendimiento, las oportunidades, la juventud en Centroamérica, de cómo nosotros podemos aprovechar y ir en esa búsqueda de actores clave. ¿Por qué no nosotros como centroamericanos podemos soñar por tener un Steve Jobs, un Max Zuckerberg y poder nosotros decir, ok, tenemos gente valiosa en nuestra región, en Centroamérica y que estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante nuestras ideas, nuestros proyectos. Yo creo que eso van a poder encontrar en mi artículo. Es una propuesta que yo estoy dando para que podamos hacer esa reflexión de ir en búsqueda de ese personaje que nosotros algunas veces decimos, quiero ser como aquel personaje. Podemos hacerlo si estudiamos, si nos dedicamos y si cumplimos nuestras metas y nuestros sueños.